Pelea entre adecos y copellanos. El ruso prometió llevar a Galíndez a la cárcel. La unión estancada. ¿Dónde queda la unión aquí en San Carlos? ¿El sector de la unión? Dice aquí, los habitantes de la urbanización de la unión de San Carlos se encuentran molestos por las malas condiciones en que fueron entregadas las viviendas por parte de las empresas constructoras que ofreció cómodas casas. Mientras que las que están inconclusas se han convertido en refugios de delincuentes que aprovechan la oscuridad de la noche para robar en las que se encuentran ocupadas, los vecinos piden la consolidación de los servicios públicos, los cuales son escasos en su totalidad. Así entregaban las casas en la Cuarta República. Cárceles. El Dorado. Un infierno sin luz eléctrica. Un centro para reeducar vagos maleantes y reclusos de alta peligrosidad. Año 1987. Y vienen estos a hablar de la política carcelaria de la revolución. ¡Ay, papá! Hugo Chávez en Tinaquillo, 30 de octubre del 98. Yo vine para acá, para Tinaquillo, ese día con mi comandante. Montamos en una camioneta. En una camioneta. Cogedes debe levantar las banderas de la dignidad. Pero fíjense, esta es la foto de ese acto, ¿eh? Del acto que yo pasé. Es la misma, ¿eh? O sea que esa foto no es del 10 de marzo, sino otro día. 10 de enero, sino otro día. Sí, octubre. Esta vez, un irreductible. Sigue el acoso contra Rangel. 50 pendientes con la justicia lo hostigan. Dos veces en cuatro días ha sido citado a la Dirección de Inteligencia Militar, José Vicente Rangel, por denuncias que hacía. Y ahí está, irreductible. Hoy, mañana y siempre, José Vicente Rangel. El sector de CAC es enemigo de la libertad de expresión, decía Oscar Llanes. Escuchen este testimonio, Oscar Llanes, que no es santo de mi devoción, ni fue nunca. El cuarto testimonio que voy a invocar es la del ingeniero Alberto Quirozco Rady, hoy director del diario de Caracas. Por primera vez en la historia del periodismo, al director de un periódico de gran peso en la vida cultural y política del país, como el Nacional, se le falsificó una carta para decirle palangrista y descalificarlo moralmente. Y eso lo hizo el gobierno. Dos representantes del gobierno lo hicieron. Se refiere a los diputados Pedro Mogna y Henry Ramos Alub. Un pillo, vale, desde toda su vida. Y no rectificaron, además amparados en la inmunidad parlamentaria, están tranquilos. Este caso lo llevó el CNP porque prueba el testimonio falso contra el director de un periódico y la intervención del gobierno en la vida de un periódico. Cuarta República, para los que andan hablando, al mugre, escucha La Esperanza Verde, el tigre. Año 87. Para Copey es tiempo de proclamar que nuestra deuda es impagable. Año 87. Para Eduardo Fernández en ese momento decía que la deuda era impagable. Ahorita seguramente dice que debemos arrastrarnos ante el Fondo Monetario Internacional. El tiempo ha llegado de reconocer y proclamar que la deuda venezolana es impagable y por tanto el gobierno venezolano debe asumir un papel enérgico en el proceso de renegociación. Con una disminución de las reservas internacionales que supera los 3.700 millones de dólares no se puede comprometer el 40% de nuestro ingreso de divisas en el pago de la deuda externa para satisfacer a la banca extranjera. De los reales que le prestaron a los adecuados a los copeyanos y ellos en vez de invertirlos se los robaron. Vean esta joya, esto sí es una joya. Nelson Molina, año 87, expresidente del INAVI, presentó estadísticas habitacionales. En 1986 se construyeron en el país 15.272 viviendas en total. Dice este señor Nelson Molina. Es importante recordar que en 1984, según la Contraloría General de la República, solamente 3.702 viviendas fueron entregadas por el INAVI. Que era el que construía viviendas. 3.700, por favor, adecos y copeyanos y derivados, nos van a hablar ustedes de construcción de viviendas, no sean inmorales. Vean, más adelante. Mientras que hasta julio de 1985, de una meta global de 32.509 unidades, solamente fueron terminadas 506 hasta julio. O sea, el 1,5% del total. Esta era la Cuarta República. Esto es lo que haría esa gente de gobernar este país. Además que privatizaría totalmente. El que tenga su vivienda, lo van a sacar, según Ramos Alú, para, si no la paga, si tiene algún problema, y se la entregarán a alguien que sí la pague, como dice él. Alguien que sí tenga cómo pagarla. Simón Bolívar. Documento de Bolívar para John Batix, Irving. Fechado en Angostura el 29 de julio de 1818. En la cual le trata sobre la indemnización que Venezuela hará efectiva a favor de los dueños de los buques norteamericanos Tigre y Libertad. Porque ellos le reclamaron porque hicimos presos esos barcos que entraron aquí. Y Bolívar le responde. Han intentado y ejecutado burlar el bloqueo y el sitio de las plazas de Guayana y Angostura para dar armas a unos verdugos y para alimentar a unos tigres que por tres siglos han derramado la mayor parte de la sangre americana. La sangre de sus propios hermanos. Yo siento con ustedes, con vuestra excelencia, un sumo placer esperando que este sea el primero y el último punto de discusión que haya entre ambas repúblicas americanas. Pero siento un profundo dolor de que el principio de nuestras transacciones en lugar de ser de congratulaciones, sea por el contrario de quejas. En cuanto al daño de los neutrales que usted menciona en su nota, yo no concibo que puedan alegarse en favor de los dueños de la Tigre y la Libertad los derechos que el derecho de gentes concede a los verdaderos neutrales. No son neutrales los que prestan armas y municiones de boca y guerra a unas plazas sitiadas ilegalmente bloqueadas. Si yo me equivoco en esta aserción, tendré grande satisfacción de reconocer mi error. Ellos le trajeron armas a los que combatían a Bolívar y esperaban que como era el imperio norteamericano les devolvieran las armas. A ese mismo señor Bolívar le dijo un día la mitad de los venezolanos han muerto defendiendo la patria, la otra mitad está dispuesta a correr la misma suerte. Hugo Chávez avanza desde el llano. Esto fue martes 2 de octubre. Aquí estuvimos entonces, fue el primero de octubre, según esta fecha, el candidato socialista del Estado coge y destacó el papel protagónico que ha jugado la juventud. Hugo Chávez agregó que Capriles ha tratado de presentarse como el hombre del pueblo cuando es un hijo de la gran burguesía y de otra cosa. Aquí está, mire. Estas revistas me las prestó, por supuesto, ¿no? El general Juan Carlos Dubolay Peroso recibió ahorita la brigada de paracaidistas en Maracay y su suegro Alberto Semprun Balazán. Estas son las revistas Z de aquella época cuando, cuando... ¿Cómo decía esta señora, Patricia Poleo de... ¿Nixon qué es, Nixon? De Moreno, decía que Chávez, te amo. Y aquí están, todas las caras, los generales y los comandantes y la causa R. Muñoz León, buen chico. Y Ginio Alfredo Castro, este ha sido un patriota, ¿eh? Estuvo con nosotros el 4 de febrero, un soldado rebelde. Estaba en Ecuador en ese momento. El plan Roser para ser presidente. Crimen y narcotráfico en la DIN de Herminio. Herminio, ese Herminio fue el mayor. Le decían, exterminio fue el mayor. ¿De verdad? ¿E exterminio fue el mayor en Ávila? Sí, malo, malo. El segundo de Buc. El señor Caldera y su esposa. Que en paz descansa. Elecciones bajo la sombra del golpe. Belleza. La Guardia Alem libra su gran batalla. Chao, chao a los Pérez Matos, dice aquí. El enemigo de los Pérez Matos. Julio José Sosa Rodríguez, el plan de los impuestos. La Ritobara Cuña, el narco indultado. Una típica fuga perezmatista. Una historia larga de eso, ¿yeron? El robo de los votos. El Congreso en Pico de Zamuro. El robo de los votos. Pregúntenle a Andrés Velázquez. Aquí está el exterminio, miren. El exterminio sigue mandando. El espionaje telefónico, la industria ilegal de los Pérez Matos, según Ramón Escobar Salón. Aquí usted lee una cosa que debe llamarse igualito péndulo, ¿verdad? ¿Será? Péndulo. Y están todas las peladas que se ha echado poleo en su historia. No pega una, pobrecito. Empeñado en hacer creer o en creer él que va a torcer el rumbo de la conducta recta de padrino de un soldado ejemplar de esta patria. Gracias. Gracias.